En esta semana hemos tenido, especialmente el día lunes, un alza de casos. He llegado a tener hasta 23 casos en torno a la semana anterior, por lo que hemos coordinado con la UGD para realizar actividades en la ciudad de Tarija con más máquinas. Ellos tienen también termonieblas, de todas maneras. Hasta el día de hoy estamos cubriendo todos los casos positivos, por un lado, y por otro lado, cuando visitamos los domicilios de la población, estamos viendo que hay personas que se han enfermado en su casa y no están acudiendo o yendo a los centros de salud. Esto a nosotros nos perjudica bastante porque no tenemos la notificación, por un lado, por otro lado, existe el vector y no podemos controlarlo. Entonces, a través de sus medios quiero hacer un llamado a la población que se tiene el asigno, la sintomatología del dengue, como el fiebre, el dolor de cabeza, el dolor detrás de los ojos. Entonces, acude inmediatamente al centro de salud para que nosotros podamos controlar el caso y el contagio a la familia, para humillar la vivienda y 400 metros alrededor. ¿Cuántos casos hay en la actualidad? Son 426 casos desde el primer caso que ha aparecido en general. Doctor, lo que acabo de mencionar es muy preocupante. La gente tiene que acudir a un centro de salud, el dengue puede ser importante. Se está automedicando. Sí, por ese lado, ese es el riesgo que tenemos, que se automedica, que no denuncia, que no notifique el caso y que tampoco se hace atender de forma gratuita con lo que son los establecimientos de salud y el servicio departamental de salud. Con una administración responsable, el gobernador licenciado Oscar Montes Barazón inició con la entrega de la canasta alimentaria para las personas de la tercera edad totalmente saneada. Por esto, damos inicio a la primera entrega 2024, que beneficiará a más de 41 mil adultos mayores en los ocho municipios del departamento, asegurando las cuatro entregas durante el año. Nuestros programas sociales están garantizados. ¿Qué día es hoy? Mis clases y no registro mi materia. Tranquila, yo soy el Super Sabio y tengo la solución a tu problema. ¿Qué haces aquí? No, solo quiero ayudarte. Espera, te presento la app UPDS. Ingresas a la aplicación y desde aquí puedes programar tu materia tranquilamente. Y de ahí seguir durmiendo. Gracias, Super Sabio. Es un placer. Tengo que llegar. Necesito este libro para mi tarea de cálculo. ¡No! Ahora tú vas a evitar la de cálculo, ¡no! Entido. Yo aparezco donde los problemas me llaman. Aquí tengo la solución. Mira, te presento la app UPDS. Desde aquí puedes acceder a la biblioteca y libro y puedes leer todos los libros que tú quieras. ¡Guau! ¿En serio? ¡Gracias, Super Sabio! Hola, yo soy Super Sabio y hoy les vengo a recordar que la app UPDS está para nosotros todo el tiempo. Las 24 horas del día. Bueno, siempre y cuando tengan megas. Para cualquier duda o consulta, escríbenos por nuestra app en la sección UPDS Responde. Si estás sin problemas, tranquilo. ¡Gracias, Super Sabio! ¡Gracias, Super Sabio!